Bueno, pues ha llegado el momento para hablar de esta historia. Hoy tenemos con nosotros a los Miami. Bueno, hola, ¿qué tal? Cool, cool. Que veamos un vídeo donde todos los periodistas coinciden en eso. Cool, cool for me. Dicen que bueno por él. Bueno, pues veamos el vídeo y luego me contáis. Bueno, ¿qué tenéis que decir? Bueno, dejando a un lado que si no tenían pensado emitir las imágenes, el hecho de pedirle a la gente que mandara los SMS para ponerlo, era robar y si algo se derrubaba a él, si soy yo, estaba muy feo que hicieran eso. O sea, además no tenían pensado emitir las imágenes. De hecho, las imágenes las emitieron y fue días antes del concurso. Look at this. Look at this. Toma, hermano. Well, sorry, but I need to say something for you. Dice que necesita preguntarte algo a ti. Eh, ¿a mí? Claro, claro. Tell me. Well, Peñafiel, what's wrong? Dice que Peñafiel se equivocó. My service is more expensive than Peñafiel say. You know what I mean? Dice que sus servicios son más caros que lo que dice Peñafiel. No, no, no. We are in TV, you know, in TV show. Dice que no me rías que estamos en un show de TV. Bueno, es cierto. Peñafiel dijo cuánto cobrabais en territorio Comanche. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. Entonces, ¿no cobran 3.000 euros? Of course, no. Nuestras tarifas son todo secret. Oye, eh, su amigo no es muy hablador, ¿no? No, tuvimos que cortarle la lengua. We, we must... We must cook the... Como la lengua. Lengua. The cook... The language. Porque la última vez que salió por la tele la cagó bastante. Look at this. Look at this. La lengua. La lengua. La lengua. La lengua. Es. La lengua.